Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La hipótesis más importante es prurísima. La exposición intrauterina ocurrida en los quaranta días pos- fecund Oderde un feto macho condiciona su fracaso como fecundador cuando tiene 30 años. la exposición de hidrotelina en los primeros 40 días significa cuando la madre ni siquiera sabía que estaba preñada y ese es el modelo de estudio que tenemos, hay que hacer 34 años de seguimiento para la seguridad que esto es un problema bueno, pues es la hipótesis y es una hipótesis sostenida, publicada que liga hormonas con problemas de salud bueno, lo hablaremos después de la exposición normal, producciones basadas en el acero y consumo y una cosa que nos ha pasado yo he hablado durante muchos años de la aplicación del principio de precaución que la Unión Europea, de todo el Parlamento en el año 2006, que debía de iluminar todas las políticas que es ante un riesgo no es que falta esperar a tener las pruebas absolutas, cuando hay una evidencia suficiente, hay que actuar con cautela ¿de acuerdo? ya ha pasado, ya no estamos en fase del principio de precaución eso era muy bien para el año 95 para el 2000 pero en el año 2019 la evidencia ya está lo que hay falta es una dejadez lo que hay es una dejadez lo que hay es una dejadez en la aplicación de medidas ¿no? el tipo de precaución las sustancias reductores de deprimios te voy a mencionar muchas veces son sustancias adversas que producen efectos adversos para la salud ya sea del individuo de su descendencia con los santos de la sociedad y ganar por el principio cómo nos metimos nosotros en eso exposición a verticina órgano probado y verticina todo empezó pues con esta señora la primavera silenciosa de Rekker Carlson este es el libro Impacto año 60 nació el movimiento hippie y era que esta señora describió una primavera en Estados Unidos donde no había pájaros en el campo de Silent Spring porque se lo habían cargado los gusanos se lo habían cargado los pesticidas y el uso abusivo del PDT fue tan importante socialmente ese libro que se creó la agencia americana de Medio Ambiente de Protección Ambiental la famosa EPA se creó a raíz de esto y en el año 1994 otra señora una zóloga Fair Color publica Nuestro Futuro Robado y pone que hay un problema medioambiental que probablemente tenga una residencia en salud humana también nosotros durante años empezamos a trabajar en el 77 en el 77 en la vida en la vida muchos de vosotros estaba ya el profesor de presidente del hospital clínico y trabajamos con lo que había la exposición a pesticidas con granos robados al famoso DDT al bornecona al dos afer al final hay uno de los más recientes el endosulfán que se tituló a ferro recientemente estaba prohibido desde el año 84 que el Poder Proyectino Oficial no se podía en el campo ni en aplicaciones médicas y esos pesticidas persistentes habían sido nuestro objeto de estudio seguimos porque todos los que estamos aquí todos los tenemos en el tejido graso el 100% de la población española tiene DDT en el organismo la movilidad placenta lo movilidad todo el mundo la mayor fuente de exposición a un niño nacido en el año 2019 a DDT ni es el queso ni en la vaca ni en la cabra es su madre porque es la hembra más vieja las tienen con 34 años que ha estado acumulando DDT y está descrito la estancia y embarazo son la mejor forma de exposición de los niños porque ha nacido un niño de 2 a 4 años pues tiene un DDT de edad de su madre porque el que más tramite es la hembra añosa nos afearon que siguiéramos hablando del DDT entonces vino otra nueva becaria y dijimos bueno vamos a evolucionar vamos a ver que se está utilizando ahora y me dice Carmen Freire estos son los pesticidas de segunda generación organofonforados caromatos piretroides caromatos eso y digo pero esto ya no usa a mi me juran que es que voy a Almería que esto ya no se usa que ya hemos hecho la transformación agrícola dice pues no debe ser así porque la fuente de los TAT dice que somos el número uno en compras de pesticidas de todo el mundo de toda Europa seguimos consumiendo 78.818 toneladas por encima de Francia que tiene 10 veces más de superficie agrícola somos digo pues lo compran pero no lo usan porque se van viviendo debajo de la cama o no hacer el feo o no son 78.000 toneladas es sencillo 78.000 toneladas son 78 millones de kilos y mis cuentas son siempre 80 millones de kilos 30 millones de habitantes medio kilo por persona ¿dónde estamos medio kilo? ¿de acuerdo? y me dicen no las cuentas no son así somos el número dos en fungicidas somos el número tres en herbicidas y a ser mi josato y somos el número uno en insecticidas esas son las cifras las cifras oficiales de venta no sacadas de los vendedores españoles que nunca se sabe lo que de Europa sale de las fuentes oficiales de ese bien dicen no no las cuentas son malas a ver el 4,5% de la superficie de la península idéntica se come el 50% de la ochentamiento del alas digo Dios alguien se está comiendo de mi medio piel y el 4,65% de la fe a ver con la fe de la fe de la taliza consume el 51% datos oficiales de 18 de los terceros claro porque uno pone una pesticida en donde son rentables ¿no? no lo echan los monedos uno no compra glifosato para fumigar los monedos lo utilizará donde hay una actividad industrial que llamamos la agricultura intensiva que tiene pues un infragímenes de uso de consumo y de producción que equivalen no al sector primario sino al sector industrial uno le echa cosas de agua le echa el producto y crecen cosas que llamamos automáticos aquí hay un problema de salud pública porque ahí hay después de hace ya 10 años 70.000 olímpicos en 27.000 hectáreas cuando yo digo nosotros no tenemos ratitas en el laboratorio tenemos una gran caja de plástico donde hay 70.000 personas expuestas dice Pedro Duque el ministro astronauta que es mentira que se vea la carretera transamazónica ni la muralla china desde el espacio lo único que se ve elegido lo único hecho por el hombre y la mujer es elegido porque pasar por encima de España es como un espejo ¿no? se ve eso es muy bien eso son zonas de altísima exposición en donde tenemos pues sí evidencia yo siempre yo me invitan a una conferencia en la escuela de ingenieros agrónomos de Albacete y paso de Granada a Albacete hay que pasar por los cerros de Uber ¿qué son estos? ¿qué son estos? ¿qué son los cerros de Uber? ¿qué son los cerros de Uber? no te vas a ir con los cerros de Uber es que son los cerros de Uber hay una que vas con el coche hay una mioneta tratando el cereal y un tipo con una bandera cuando pasa la mioneta el tipo se sujeta el sombrero la mioneta hace un loop en el cielo el tipo se desplaza 20 metros vuelve a poner la bandera lo enseña en Canadá y me dice no hay video mionobos si tú estás interesado en estudiar la exposición humana a Pesticida busca ese tipo buscador digo no no se cambia con el piloto mentira se cambia con el piloto y dice ahora me toca a mí eso es la exposición profesional que viene que se puede clara pues esta no me lo he sido enseñar en el año 56 mi padre con el otro plagadino se compra cuatro marjales de tierra en caja para hacerse una casa de verano año 56 yo tenía dos años y nos vamos allí todos los veranos en esa caja y como hay cuatro marjales pues ahí para una parcela y cultiva patatas y hemos comido toda la vida de Dios las patatas las papas de caja caja está a cuatro kilómetros de Granada hace el mismísimo calor que en Granada pero en Granada estamos convencidos de que caja es mucho más fresca mentira hace el mismísimo calor pero todo el mundo vivimos a cuatro kilómetros de Granada y encuentro que el año pasado entre los papeles de mi padre factura por arreglos de la salidera 10 chiquillos en las papas 26 pesetas 260 pesetas 2 veces el ger salón 35 pesetas voy corriendo a internet y digo que el ger salón DTT para el carrabajo de la patata como en la casa había dinero se le echaba dos veces le pregunto a los viejos de mi casa esto que es y me dice niño los porcos de las papas la más mínima conciencia de que se le echaba el DTT y la convencimiento en mi casa de que eso sí que eran patatas no las patatas francesas que se compren en el continente del mercado es decir de Google Times como dicen eso los buenos viejos tiempos no existieron quizá ni un paleolítico pero lo que hay en el 50 olvidado de los buenos viejos tiempos era lo mismo pero sin conocimiento eran los coros de la pata el desarrollo para que no saliera de nuestro trabajo es decir que hay un tomado de frente muy preocupante esto es lo que a nosotros nos preocupa el residuo de los pesticidas en el alimento y las cosas siguen estabilizadas de 60 de 100 productos a trícolas que se comen un españolito o un europeo 60 no tienen ningún residuo 36 tienen algún residuo dentro de la legalidad y solamente 3% tienen algún residuo por encima de los límites de la legalidad y en un otro parecería que todo bajo control esto es para recordarles que para los pesticidas prohibidos probablemente embarazo y lastancia es la mayor fuente de exposición para aquellos que son persistentes y biocumulados de tal manera que cuando uno dice que han heredado los animalitos de su madre acordado siempre instintos parecidos y la carga tóxica eso ya está más que admitido no tenemos ocasión de hablar aquí hay una clase entera de la transmisión de los riesgos materno-infantiles y por eso tenéis una oportunidad menor-menor-menor-menor-menor-menor-menor-me de comerse en mercado hablando con las mujeres que quieren ser madres porque realmente en el momento que uno asume esa responsabilidad es muchísimo más cuidadosa esas exposiciones en fases tempranas son muy importantes porque las exposiciones en fases tempranas tienen efectos incondicionantes de enfermedad hay una ciencia nueva que ha nacido en medicina que se llama DECO HD y hay congresos ya internacionales que es el Developmental Origin of Hell and Disease el origen durante el desarrollo de tus enfermedades en el adulto y no son mutagénicos sino exposiciones tempranas condicionan tus riesgos de diabetes cuando tienes 40 años y eso está poniendo muy bien entre dichos los sistemas de protección ¿no? los primeros 9 meses de tu vida condicionan el resto de la vida hay formas de exposición inadvertida como son pesticidas derivados a la librería o el tratamiento de ser Teresa que ya tiene 30 años pues cuando la pelamos en la compañía de María porque nos habían dicho que había piojos y nosotros como buenos padres de fumar a farmacé encontramos un producto y que se lo aplicamos que se aplicase cada 15 días y nosotros se lo aplicábamos todos los días durante 15 días y era el Filbiz con su antigua formulación que era el Indano los nombres se mantienen y las composiciones cambian porque los nombres son muy buenos el ZKZ fue el DT después con el Indano ahora es la pinetina lo que sea todo va cambiando pues el Filbiz que era el Indano es pues contribuye a esto esto es una de las publicaciones que han salido es el 100% 99,433 de las placentas de las mujeres que dan a luz en el hospital clínico de Granada tienen ese surtido de pesticidas en el año 2010 es decir la exposición ocurrió está en la placenta y por supuesto está en el niño es decir hay daños transmisibles que no sabemos valorar de bien tuvimos ocasión de hacer un estudio de cáncer de mamas porque nos ha interesado mucho cáncer de mamas y reclutamos 300 mujeres de Granada y 300 controles de variados creo que sea un estudio caso y control con ese tejido romario que hemos estado analizando durante todos estos años que es que tenemos un amiguito por ejemplo que desarrolla nuevas tecnologías HPNC masa en masa para medir nuevos compuestos nosotros descongelamos nuestras mamas y decimos como decía la jefa del volteo nos suenan 300 muestras y entonces nos convencemos llorando un poco y hemos pedido que las mamas el tejido mamario de las mujeres de la harina tiene de media 17 pesticidas hormonoclorados 37 10 pesticidas policlados 10 pesticidas hidrocinados 15 diosinas 8 pesticidas polibromaldeos etc la exposición se ha ocurrido y está ahí y está contribuyendo a tu carga de enfermedad y dice esto es porque las patinas estuvieron muy expuestas tuvimos la suerte de que la señora Narbona se sacó sangre junto con los ministros de la Unión Europea como yo digo siempre una población de ministros que no se le conoce ninguna actividad laboral son ministros bueno se saca sangre se dejan analizar la sangre le piden 106 residuos y el 100% de los ministros tiene 22 PCBs el metabolito del PDT el esacloreceno el antillamas polibromado es lindano plástico de las sarténes o talatos del perfume la exposición es universal y ha ocurrido tanto a las mujeres galadinas como a los ministros de la Unión Europea con eso quiero decir que esto es un riesgo latente y lo único que estoy a nosotros es ver cuánto de esto está vinculado a la enfermedad para ver cómo está la calidad alimentaria quizá uno de los mejores trabajos vamos a ir muy rápido con esto gracias es el estudio de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad esto decide estudiar estudiar la comida de un niño francés tengo aquí tres fotos de lindano para que sepáis lo que puede ser la herencia de lindano hay tres sitios de producción de lindano en España malditos y castigados porque las fábricas cerraron y ahí se quedó el paquete uno es en Corriño-Pontevedra el otro es en Sabiñán-Ivo Vuelta y el otro en Baracaldo donde se ha producido lindano esto es una historia mía que os interesa ¿os acordáis la defensa numantina que hizo España de los niveles de cambio? dice España que va a regular los niveles de cambio porque la exposición de los europeos nos dice Europa que va a regular los niveles de cambio los niveles de cambio en sangre ya lo hemos medido el proyecto ese tan carísimo de los europeos es más elevado del que se considera habitual cambio actúa a nivel cerebral y tiene un efecto neurohipofisario y es tóxico cerebral entonces todo el mundo dice sí, hay que regular el cambio a la baja y aparece España que levanta la mano y dice no yo cuando mía y es una ministra española que dice que no y es porque España es la gran contaminante de cambio de Europa a partir de fertilizantes españoles que están altamente contaminados por cambio vienen de Argelia y de Sahara y son por contaminante natural de cambio entonces todo el mundo ha regulado el cambio a la baja y el otro el país que es una anécdota que tiene un interés particular dice que tendremos que aguantar con estos niveles porque si no ¿qué va a hacer ellos con los fertilizantes? o el mercurio esto es una auténtica tragedia lo tengo que contar porque si no explota la Unión Europea le ha dicho a España que no se puede seguir meando mercurio en los niveles que se están meando en España los niños españoles mean metiendo mercurio por encima de lo recomendado fundamentalmente España y Portugal ligados al consumo de pescado España ha dicho que España no puede demostrar el consumo de pescado no se puede demostrar el futuro y ya tenemos la filtración de la decisión ¿estáis preparados? se van a dar recomendaciones recomendaciones de pescado a partir del año que viene las mismas que en el alcohol para adultos bajo su responsabilidad es decir que ese todos los gravitanos que están enganchados al al atún al atún eso es la mayor fuente de carne que existe perdón de mercurio ¿qué te habías pensado? que 50 años contaminando el Mediterráneo no iba a tener ninguna consecuencia que todo esté gratis los niveles de mercurio en las embarazadas de levante que los menes pues están listos le han ido recomendando que hay que comer dos veces a la semana emperador peces paga pues ya han tenido que bajarse del pedestal y decirle no el emperador que nosotros recomendábamos era el del paleonismo o del antropoceno no el de ahora porque el emperador de ahora está contaminado por mercurio peces gordos viejos y grasos ¿qué te creerías? pues para el famoso atún que se tomen los chingos los japoneses afortunadamente yo que he escrito que en la lonja se lo llevan los japoneses no crecerán nunca no crecerán nunca no crecerán nunca pero nosotros no crecerán bueno pues ya está la armazada del mercurio en el pescado nosotros investigamos el mercurio y el cambio está el cambio en el 100% de las placentas de las mujeres que nada no se enganada y el mercurio es el 98% el clomo el mercurio es el 30% el manganeso el plomo teníamos un problema en España enorme con el plomo los niveles tan enormes de plomo y todos nos dicen no van a ser las pincuras van a ser los envases las cañerías se suprimieron las gasolinas con plomo y cayeron los niveles indetectables acciones que toman radicalmente el Estado que tiene una representación en salud pública en 24 meses ya no se mide el plomo bueno tenemos un problema con el consumo de atún esto es un trabajo muy bueno que ha sido silenciado en España y se ha publicado primero en inglés pero como nadie se lo leyó lo han publicado en castellano es el atún el atado tan ligero como dicen y el trabajo de Murcia este ha hecho por el ingeniólogo de toda España este es de Murcia y este es de Valé y entre medias están todos los demás estos son los niveles de mercurio en el atún blanco y lo único que es la única recomendación si queréis seguir tomando pescado tratado ya que hoy está en esta conferencia caballo la palabra clave es caballo son chicos y no de los niños pero es que han analizado todas las marcas del mercado nacional tienen más mercurio de los recomendables cuando tú ves esa hoja de estudiantes de la Universidad de Córdoba en un piso de alquiler cenando todas las noches su latita de mercurio de mercurio en el piso y dice pero esta gente tendrá que decir algo y dice España llamo a Jesús y digo no la buena por la publicación cuando sale y dice vi no aquí la semana pasada los del país y me han llamado esta mañana y yo ¿qué te han dicho? nunca y como decía pero ¿cuánto tiempo vais a seguir pagando investigación para que no se salga la luz? todo esto son fondos públicos es decir que lo habéis pagado vosotros con los impuestos para hacer estos papers en inglés que nadie ve y ahora tendrás que empezar a aprovechar esta información de forma positiva este es el trabajo que se ha hecho en el cartellano se llama documento de consenso sobre la dirección de la exposición al metir mercurio en España porque esto tiene un efecto fundamental en cerebro y esto hace que tu niño no sea el primero de la clase hace que el índice de coeficiente intelectual haya caído en España dos puntos en treinta años causa en mercurio ¿qué te crees que esto es gratis? bueno decía que tenía aquí la decisión de hacer el análisis de la dieta de un niño francés del sur de París con la mañana leche con pan de molde mantequilla por medio día una ensalada por la tarde una merienda de frutas y eso y entonces le ponen el desayuno esto es lo que tiene la mantequilla esto es lo que tiene un jugo de uva esto es lo que tiene el pan de molde la manzana esto son los frotirifos los conocéis todos ¿no? esto es una manzana del mercado del sur de París avanzada que se la está comiendo un niño para cada uno de esos productos la evaluación de riesgo está hecha de forma individual pero eso es el desayuno esto es el mes de bañal esto es la cena este es el famoso salmón de la que vio la página ¿esto es lo que tiene el salmón? ¿esto no tiene nada que ver con el salmón que están recomendados mis compañeros del instituto de nutrición rico en D1, B12, B6 y no sé cuánto está en la realidad eso es incoventible pero está dentro de la legalidad porque ninguno de los niveles de forma individual supera las cifras mágicas que alguien ha decidido 42 en la comida se han comido 128 residuos de 81 sustancias diferentes 45 son carcinógenos posiblemente probables 5 son más que no ciertos y 37 son diferentes directores que lo tienen ¿bien? que en España las cosas están listos de los datos españoles en fruto y la paliza se muestran en el pasado 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 muestra se dirigió 641 el 50% el 50% tiene dentro de la legalidad el 46% fuera de la legalidad el 3% se le hace por todos los que saben estos son los datos que da el ministerio gana por goleada los grifos si el muere y tiene un caro el mato el orden del ranking de frecuencia en España los datos oficiales de España y el colgifos es mi insecticida menos que en el último porque es una ciriastrogénica interfiere en el hipotálamo en la exposición en la que teotudena cambia los líquidos el teuconazón que es un cogecida es claramente antiandrogénico y el nitrón que lo estudiamos nosotros mucho es antiandrogénico produce malformación en el sistema reductor y cambios de la monometría ósea pero claro las dosis que se toman son despreciables pero despreciables ¿dónde? en el menú del día o en la manzana en la manzana o en el menú individual uno nunca sabe cuánto toma entonces lo que nosotros hacemos que nos hace mucho daño es en lugar de medir manzana y pera que no tenemos acceso a la manzana y la espera es decir los líneas de todos los niños como tenemos un acorte que se estableció hace ya 18 años los niños no han crecido de 3.600 niños de Asturias País Bajo Sabadell Granada y Valencia y Menorca pues los niños los vamos siguiendo y vamos viendo cuáles son las presencias de estos compuestos la segunda parte ya voy muy rápido para acabar son directorios endocrínicos como apuestos químicos derivados del embalaje ¿de acuerdo? porque eso son lo que entra en un alimento los derivados del embalaje pues están muchas veces ligados a uno de los grandes temores que es fast food comida rápida la comida rápida se define como la alimentación donde el alimento se prepara y sirve por el consumidor rápidamente se come en la calle no hay servicio el alimento necesita un alto grado de ingeniería yo no sabía que era eso de ingeniería pero me lo explicaron y dice ¿tú has visto las patatas fritas de mcdonald que están erectas una hora después de freírla y que en tu casa a las 10 minutos se caen y se son milagreiría y con un contacto prolongado con el papel y cartón y con el embalaje de tal manera aquí están los dueños mcdonald porque aquí que le pisa estar en un aloce que están obligados a los que me están ¿habéis estado atentos? la mayor beneficio gran parte de la comida rápida está basada en la eficiencia del empalaje ¿de acuerdo? una latita de aluminio con un recubrimiento interior de polietileno un papel perflorado para que se mantenga sin evaporarse y sin secarlo un cartón reciclado que nosotros propusimos que se llamara pasta química apta para la impresión gráfica y dejaran de llamar un papel reciclado porque no tenía nada de fibra vegetal todo ese o un vasito de polietileno toda esa ingeniería mantiene el alimento en las condiciones que se quiere ver para eso nosotros que aprovechamos que tenemos la gran infancia y medio ambiente ya han sido seguidos durante 18 años pues estudiamos por ejemplo los componentes de elevarse a nivel esto es papel y cartón reciclado que vosotros apostáis como todo el mundo por el papel reciclado pues el papel y cartón reciclado tiene algo de culpa vegetal a veces menos del 15% y el resto tiene rellenos almidón estilado húmedo de ayuda de retención y así agentes de planteados fluorescentes referentes de la grasa un recubrimiento interior de polietileno y otros polímeros y un palato tipo tin petrofenón acercito ultravioleta excedido espacialmente hidrogerado solventes colbante azúcar aminacinaria y eso es el papel reciclado y le hemos vendido y nos han vendido que eso era la gran revolución del siglo XX y nos han vendido que eso era papel nosotros llamamos pasta química apta para la impresión gráfica se lo propusimos al ministerio y todavía se están riendo no puedes decir que eso es papel eso es otra cosa de apariencia papel pero que tiene toda la química la ingeniería que lo hace que no se lo coman las bacterias porque tiene biocida que no cambia de color por eso tiene un filtro ultravioleta toda la serie de aditivos que forman parte del papel las latas son de hoja lata de acero de aluminio pero se han visto obligados a hacerle un recubrimiento interior polimérico una resina cenólica que es basada en bisenola desde la coca cola la persicola todo tiene su recubrimiento interior de resina eso sí muy transparente para que nadie se asuste no sea como en la lata de atún que ves que es blanca mandamos a IMA que se come en una ración de pizza una ensalada de maíz enlatada una botellita de agua en plástico y un tique de caja y esto pasa primero empezamos con el agua esto es el PET por el incidente en esta lata el monómetro de este plástico es aparentemente inofensivo lo que pasa es que nadie sabe que a ningún tipo lleva cuando nosotros siguiendo a Badajoz Neuranes estudiamos la actividad hormonal del agua contenida en las botellas de PET a ver si está aquí para discutir de todo el agua siguiendo a Badajoz Neuranes compramos todas estas marcas de agua en el mercado local que vienen de Badajoz del Bacete de Lugo de Granada de Valencia analizamos y que lo sepáis el 83% del agua de Badajoz Neuranes del mercado nacional es estrogénica tiene actividad hormonal estrogénica y el 40% antiandrogénica gran recomendación no ve bajada de los petros de botellas en el plástico es mala para la salud y lo decimos a voces en todos sitios y nos dicen ¿qué hora es la de Bifo? digo ¿quién te lo ha dicho? ¿quién? ¿Neslea? ¿Danone? o Pepsi porque hay una campaña enorme para desacreditar el agua de Bifo la gente abre el Bifo con miedo Dios mío lo que tendrá y dice si tienes miedo del agua de Bifo te vas mañana al ayuntamiento y exiges que salvas agua desionizada clorada pura desclorada pura porque tienes un enorme margen vale el agua de un mil metros cúbicos de agua en España vale dos euros cuando sale por el Bifo que es lo que va en una botellita de un litro embotellado no me digas que no tienes margen de mejora dos euros vale el agua más cara de España en Barcelona dos sesenta la media en Andalucía es uno coma ocho euros y va incluido lo que meas el saneamiento digo ponme el agua dos ponme el agua tres euros pero dame agua buena y no me metas a ver esto que es una enorme trampa una enorme trampa con una campaña de publicidad en un detrás de descrédito el agua el agua de grifo tiene no sé qué tiene metados tiene no sé cuántos un descrédito ¿os queréis creer que en nuestro laboratorio a ver jefa de laboratorio para todo lo que hacemos el agua de control es el agua del grifo que no podemos utilizar la de milipore porque la unidad de miliquiu le da restos de plástico pues no hay manera que estamos empeñados en que la gran alternativa es el consumo de agua embotellada cuando después consume de agua embotellada te lo guisas con el agua de grifo y te pregunto ¿pero entonces para qué le está bajando esa agua en agua embotellada? ¿quién te ha convencido de que eso es lo bueno? y si no es lo bueno protesta y va al señor alcalde y le dice el agua de la Carlota tiene no sé qué quíllese lo tiene hasta de uno a dos mil euros de margen y siempre te va a salir un aparato vale entonces hacemos nuestro estudio del agua este es el estudio publicado y nos visita yo me he pedido la de agua como digo con agua de cristal con botella de cristal y nos visita el doble del plástico ya estamos acabando el doble del plástico viene Celsa Petresa que son los grandes dueños del PET en España que lo hace en el campo de dificultad con sus amigos ingleses y me dice el inglés si hemos ensayado el PET no es estrogénico probablemente alguno de los 600 aditivos de los que dispone el que hace la botella si el que hace la botella puede utilizar acelerante antiespumante antideralante antioxidante antiosponante que nunca va a saber uno más allá porque lo que pone aquí es un uno dentro del triángulo de reciclado que indica que es polietilente el estalato pero no sabe lo que le echa a la botella y dice es que al PET no hace falta echarle casi nada y me totaliza casi porque yo he hecho la prueba tú echas aquí una botella de Coca-Cola la vacía le echa Coca-Cola y esto no aguanta a la media hora es una bola es que es diferente el PET de la Coca-Cola del PET del agua o del PET de la Fanta cada uno tiene sus propiedades todo esto conseguido con ese tipo de moléculas estos son los aditivos y esto es la gran sorpresa me dice en inglés cuando ya me viene contra las cuerdas me dice porque como usted sabrá en inglés un tercio del PET que se produce en Europa se manda a Oriente y se recicla y yo no lo sabía y si vuelve a Europa reciclado y digo para hacer unas botellas dicen hombre el PET viene como poliéster el PET es poliéster el PET laminado el polipilente el plástico es PET el hilo es poliéster yo me llevaba mi chaquetilla de dusting del corte inglés y me dijo 75% poliéster digo usted no será dos botellas de Coca-Cola de Coca-Cola y me dice el hambre y me dice lo va a venir en el tiempo ¿cómo le sería que debía poder comprar una chaqueta por 40 euros? algodón es como digo lana de oveja menina por 40 euros algodón de Egipto estamos vestidos todos con PET reciclado el otro día en una conferencia una señora se levanta y muy orgullosa se hace así y va vestida toda una serie de etiquetas el número de botellas a la que correspondía a la ropa que llevaba puesta en la etiqueta dice usted está vistiendo cuatro botellas de dos litros de soda porque ya es muy orgulloso de reciclado del PET y me dice el inglés cuando ya me tenía totalmente un tiro dice claro si usted se viste del PET la dice robocao ¿no? pero antes necesita su ingeniería química digo ¿qué ingeniería química tiene mi chaqueta? dice pues tiene fundamentalmente poliglomados para que no barda porque el PET arde como si fueran perforados como el papel antiagua y antigrasa para que te caiga una mancha y dice anda mi mancha para los colores se siguen utilizando los vegetales porque no están regulados en textiles los artíferos para las rugas los estados para que no necesita plancha iron free y lee la letra pequeña y dice ojo después de tienes lavado si necesitas plancharse entonces se perderán tributil estaño que está prohibido con el cambio de sexo de los morucos en la guía gallega que produce una enfermedad que se llama imposex y está prohibido de la pintura de los barcos se utiliza en ropa deportiva para evitar la fundamentación bacteriana y que pueda sonar después de correr por eso hay textiles y textiles ya lo hemos metido de lleno hicimos la gran publicación este año que se llama tú no such your sex no te comas los calcetines y demostramos que en los calcetines del mercado español había todos estos componentes químicos y pintamos un niño comiéndose el calcetín y dices mejor no te lo comas nos interesa también los perflorados puesto que ya está la luz de alarma hay si vos recortes ingleses que cuentan las sarténes que ponen no prefoa y valen 40 euros porque han sido siempre los descubrimientos de los utensilios de cocina esos perflorados son conocidos por la clase herética como obesogens obesógenos contribuyen a la obesidad infantil porque intervienen en la modulación de los obesitos y dicen que los niños en Europa los poligromados están listos después el cartón hicimos nuestro paper en el año 2007 pensamos que iba a ser revolucionario analizando la actividad estrogénica y la presencia de 19 talatos en cajas de pizza de todo loco cartón y papel lo publicamos pensamos que eso iba a ser la gran revolución pasó nada y lo que sí nos sirvió es para describir los mayores niveles de los metabuntos de los talatos en la orina de las embarazadas españolas y de los niños españoles de tal manera que tenemos la cifra más alta junto con Polonia y al final parece que está más ligado a cosméticos que a papel los talatos están regulados en el plástico como el plan y ya aquí más de palatos como el estudio de Inma que era muy periférico y a la administración me gustaba que fuera solamente Cataluña Baleares Valencia Granada Asturias y el Paimaco pues el año pasado se repitió en Talavera de la Reina y en Madrid en dos colectos ricos de Madrid y uno de niños pobres en Talavera y se dijo que el 26% de los niños orinan estalatos ligados a los alimentos al queso y a la crema de avellanas el té a la leche y al comer en comedores escolar el té a la leche al pescado y a la comida local el té al cepé a la cereal a la comida local y al chicle para productos de cuidado personal esto y para PBC en suelos estos y nos volvieron a situar esto es Europa en el peor sitio de la escala de Talavera al final para los químicos asistentes de la basada que sepan que ya estamos acabando a ver química químico alguien nos explicó en Cosmitony que es una reunión de gente que vende cosméticos que el alcohol desnaturalizado empleado en cosmética que uno que ha sabido que era alcohol alcohol de natur que pone en la etiqueta se hace añadiendo un delet dimutil talato en España alguien decidió hace años que la forma de desnaturalizar un alcohol era añadiendo un talato entonces su composición dentro de todo lo cosmética añade una cantidad de talato que era no declarada impensable es decir que uno se va corta eso a echarse en el uco que dice que bonito que algo bonito como se evapora y se está echando 70% de alcohol de natura dice pero como es posible y ya se lo hemos dicho pero sigue ¿quién se te ocurrió eso? bueno ya está acabado este señor segundo es el director de la agencia europea de seguridad alimentaria aquí hablando con nosotros un organismo muy decente hablando de ciencia el organismo más desprestigiado de toda Europa si se lo invita a un congreso científico es para reírse de ellos ¿de acuerdo? ¿cómo puede haber un organismo tan especializado en tirar balones fuera? no la evidencia es insuficiente no sabemos está todo bajo control pues este acabo de decir oh ¿no está aquí? a reírse de la verdad este tipo quiere correr y dice este señor en el país no lo orgánico no es más seguro ni más nutritivo todos empeñados en hacer una transformación de lo convencional en que hay por fin una alternativa para comer con menos residuos y aparece el gran jefe diciendo ni es más seguro ni es más nutritivo lo peor de todo es que se lee un artículo y no lo dice en todo el artículo se lo ha colocado el periodista el tipo habla de otras cosas habla del control de la seguridad del 30% del 60% pasa la siguiente y digo este hombre seguramente no se ha leído esto estas son las nuevas publicaciones adherencia al consumo económico y disminución de cáncer han tenido que pasar 20 años comiendo sano para que por fin haya publicaciones de evidencia científica ¿qué te creas? ¿que comiéndote un un día un tomate o ya no vas a tener próstata? pues no o te pasan 20 años comiendo eco o no ves el beneficio y además tú a lo mejor tienes la mala suerte de tener cáncer de bien próstata pero la población va a tener como pasa en esto 68.946 anticipantes seguidos durante 20 años pasa y hay una disminución significativa en el número de casos totales de cáncer en cáncer de mama con menopósicos en linfoma de hojóquín y en todos los linfomas pero eso es lo máximo a lo que vamos a llegar a que haya una disminución de la frecuencia que si los casos esperados en tu población eran mil pues va a haber 900 ¿quiénes? no lo sabe ¿quiénes son los 100 que se han librado? ni idea pero no le pidan más pelas a los hombres lo que va a haber es la disminución de enfermedades comunes y por tanto un beneficio social importante ya estamos acabando pasa a la siguiente la clave para la aplicación del principio de precaución pasa a la siguiente que es esta cuando una ciudad se plantea una amenaza para la salud humana o el medio ambiente deben tomarse medidas precautorias a pesar de que algunas relaciones de causalidad no sean establecidas de forma hacia ciente es decir con una buena sospecha hay que empezar a actuar pasa a la siguiente las claves del principio de precaución son la cocheza que el proponente recae sobre el proponente de la actividad la demostración de la inocuidad no solo del sufridor la demostración del daño las reglas del juego cambiaron el proceso debe ser informativo democrático y buscar alternativa mejoramente que usted se ve la necesidad de informar y lo ha dicho muy bien la delegada ha dicho lo de consumidores o lo de consumidores por señor consumidores o ciudadanos lo mismo han regañado muchísimo de utilizar la palabra consumidores porque forma parte del sistema es que son ciudadanos hay gente que no sabe hay gente que no sabe leer hay gente que no sabe no puede discernir muchas veces en mucha de la información que nosotros estamos hablando por adelantados que sepan que seamos es decir que muchas veces el pan tutorial de la administración tiene que ser que los consumidores saben elegir porque están formados pero algunos no tienen que esa forma para todas las ciudadanas y ya que me refiero me voy a Tenerife hace un mes y me muestro el vuelo muerto de alma y me cambian la hora esa que me fue cambian la hora y digo a lo que llegué no me ha dado a comer esto es de un café dado y veo y veo en la revista que el chef holanito ha sacado un nuevo sándwich de pollo y bacon los señoritas que pasen ustedes el sándwich de pollo y bacon que salga la foto en realidad la historia como el móvil negra y aplastada y que me dicen el puerto y digo pase la foto y esta es la etiqueta 86 renglones digo esto tiene que venir en varios idiomas no esto es la etiqueta del sándwich porque ha dicho la administración y la agencia de seguridad europea que los ciudadanos tienen que estar informados para integrar harina de trigo cheddar dice aquí me lo leí entero puede contener restos de pescado y moruscos digo pero si era de pollo y lo seguro ya estaba nervioso y lo seguro te va a decir puede contener pollo y digo esto no puede ser esto no puede ser lo que leímos así que ya tienen sobre la mesa el nuevo etiquetado para sustituir toda esa información que es irrelevante nadie se lo va a leer nada más que alguien que esté realmente mal con la cabeza pasa la siguiente llego a mi casa y digo vamos a hacer una paella ecológica de verduras pasa la siguiente me he comprado una sartén de titanio es mejor he ido a algún ingenio a la rincón a este porque es el material más simente que existe he comprado agua bidestilada desilizada cosmótica como la tuya pura y me he ido al mercado a comprar ecosostenible que es de proximidad de temporada fresco y he pagado los precios juntos y he pagado medio salario a la rincón y ya hago mi paella pero a los niños les gusta la paella amarilla y me voy al mercado y compro colorante alimentario y leo puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños como como lo que tu niño hace que es que es por el color de la clase que está el día en la clase es por el color colorante alimentario pero está imposible eso no es una información relevante si es verdad no lo vendas y si es mentira no lo digas pero eso que trasladar la incertidumbre al consumidor dice bueno esto es esto es la gran actividad en seguridad alimentaria una etiqueta de 86 rendones en un bocadillo de 50 ramos o el colorante alimentario que diga te va a poner los niños nerviosillos entonces hace la que diga allá tú paso a la siguiente listo paso a la siguiente esto es las recomendaciones y esto es el principio de precaución en Almería milita en el ejido y me dicen ten mucho cuidado que un cruce muy peligroso voy con el coche y veo stop a 150 metros 70, 60, 50 cuando vas por 40 se te cala el coche pero tiene todo el carácter el ejercicio es anticipatorio la advertencia que da antes de que lleve a la situación de peligro es ten cuidado ten cuidado ten cuidado ten cuidado ese es realmente el valor del principio de precaución yo digo siempre el menor representante del Estado que es la Guardia Civil nunca está en el stop diciendo está detrás del stop al otro lado para ver si te vas saltado y pasa un trailer de fruta te arrastra y pasa a la estadística a 500 cuerpos gracias por el resto gracias por el atesco hay un descanso y seguimos con otras 4 horas algo interesante podemos ir Sí, hay material, pero algunos tienen que trabajar. Sí, bueno, nada, yo creo que podemos aprovechar que está aquí Nicolás para hacerle las preguntas que queramos. Si vas a hacerle preguntarle algo, que hasta hablemos un debate, yo creo que todo lo que ha contado son cosas que normalmente hablamos nosotros y son cosas que están dentro de nuestro ADN y que compartimos, pero yo creo que nunca lo había visto con esta claridad y evidencia que además lo ha dicho de forma muy amena, pero detrás de cada diapositiva hay muchos estudios que avalan todos esos datos, aunque ahora lo intentan de forma tan amena. A ver, está claro que hay muchísimo que aprovechar de la información negativa, como yo digo, siempre hay información negativa. Pero alguien tiene que sacar provecho de un conocimiento, ¿no? Pero además tiene que ser negativo, ¿no? Sí. Errores, son errores que hemos cometido, que desde hace muchos años atrás, pero el gran error es no ser consciente. Así es. O sea que esto no es negativo para nada, es que tiene que ser muy positivo para todos y ojalá pudiéramos transmitirlo a todos los ciudadanos, a todos los consumidores, a todo el mundo para que en más o menos medio podamos ser consciente. Así es. Es la única manera de poder cambiar esto, ¿no? Pero yo me pregunto, después de hacer su presentación, Nicolás, de tal de todo esto, ¿qué es lo que hay? ¿Dónde hemos llegado? De tal de todo esto lo que hay son grandes empresas multinacionales que ya no han estado movimientos. Y esto ya es una cantinela que no nos sorprende a nadie. Hay interés económico, mucho interés económico y a más o menos niveles. Pero al mayor nivel, sobre todo, están grandes industrias y vía de signo, que se llama Dupont. ¿Cuál? Por ejemplo, Dupont. ¿Agnuno? ¿En los ciencias? ¿En Polio? ¿Sigue? Sigue en su... ¿Agnuno? 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 Ese han enriquecido muchísimo a base de la knob? Pues puedes tener una americana a 40 euros. Así es. Porque realmente estos negocios no es la... A tejidos y la saca al mercado, sino de las herramientas, los auxiliares que tiene para poderlo hacer. Así es. Y, bueno, la verdad es que hay tantísimas herramientas químicas hoy en día en juego, en todas las actividades, en todo lo que hacemos día a día, que es la verdad. Pero la gente va a pedir, al menos a nosotros nos piden continuamente que haya quedado en la conferencia. Y dice, bueno, doctor, ya no has convencido, ahora hacemos, nos vamos y nos tiramos desde primera planta todos. O hay alguna solución. Y entonces, como muchas veces, yo voy de telonero a los congresos de agricultura. Puesto esto y ya, me invitan un café, después de esto ya ellos se quedan hablando de sus cosas. Pero la idea es, alguien tendrá que empezar a decir algo, alguien en quien confiar, me decía, paso con el camino por acá. Estamos con la palabra de ecosostenible, porque, Armando decía, coincidamos, salud y sostenibilidad. Dice, hombre, pues a ver si alguien es capaz de transmitir, no nosotros, pero que estén en contacto con el público, que alguien que está detrás de ti le interesan los dos temas, la sostenibilidad ambiental y la salud de las personas. Porque si eso, tú empiezas a tener confianza, pues te decantas por la elección de determinado producto. No sé otra manera, porque cuando me preguntan qué recomendación le doy, el libro ese famoso que traigo, está lleno de recomendación. Se lo le envía a Vistade, en la mitad se le ve diciendo, ¿qué hacemos? Es imposible, es imposible. Es imposible, es imposible, porque desde tu vista personal no podés hacer tanta elección. Al final tú tienes que ir a un sitio pristino en la montaña y respirar poco. Alguien tiene que saber. Alguien tiene que saber. Eso es lo que yo creo que hoy debemos emocionar. ¿Qué podemos hacer, oye? Pues, por otro punto, ¿sabéis? Sí. Tenéis información de qué hay que mejorar o qué ocurre en la actualidad. Y, en segundo lugar, oye, ¿cómo usted puede, de alguna manera, conseguir mantener la calidad de vida, digamos, en el sentido que nos ha llevado a ser aquí? Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos mantenerla, oye? Pues, para eso, hay, hoy en día, tecnología que permite, a lo mejor, mantener, a nivel de calidad o incluso mejorar, a nivel en general, en nuestra sociedad. Pero que, bueno, que se necesitan, pues ahí, implantando, dentro de la área económica que hoy en día es lo que estamos utilizando. Nosotros hemos participado en congresos de Green Chemistry. De acuerdo, en Sicilia, el año pasado, por fin los ingenieros se van a sentar con los clínicos para hablar de química verde. Y, entonces, en la vocación, ¡ah! ¿esto es posible? ¡ah! ¿esto es posible? Sí, vamos a hacer algo en el diseño de nuevos productos más friendly con el medio ambiente y con la salud humana. Y le digo, está bien, pero llega cien años tarde. Si en un plan de 2018, me lo hubiera dicho esto, en el 1918, probablemente la química decidir incorporar también alguna información de toxicidad biológica. Y, entonces, habría hecho productos más friendly en lugar de donde has metido ahora. Por supuesto, tienes que buscar esos aviados porque son los que tienen el conocimiento técnico. Pero es imposible, a nosotros no ha resultado imposible. Yo creo que también, incluso, aquí no se puede ver nunca culpables, ¿no? Yo creo que culpables somos todos. Sí. Realmente es lo mismo que los polvos de las patatas. Que más o menos las casas las conocemos. No éramos conscientes de que eran hasta dónde podían llegar incluso el que los querían en el mercado. Yo quiero pensar que eso era así. Con lo cual, oye, aquí no se trata de decir lo que se ha hecho o se ha hecho mal, de forma intencionada, de forma no para nada. Pero sí tenemos que ser conscientes de esta realidad. Y, por supuesto, los primeros que tendrían que dar ejemplo son los que, de alguna manera, van potenciados. Sí. No sé, yo, como no se ve así, como además son las empresas, o pueden poner mi interés, los que tendrían más capacidad de poder cambiar esto. Por lo menos, de nuestra intención. Y no se reacciona, que es lo preocupante, porque no se reacciona. Pues, bueno, mi salud se trata de que a nivel social, a nivel general, pues, sea muy más consciente. Sí, sí, sí. Así, al final va a ser el ciudadano el que empiece a exigir. Hay una situación... Tiene que ser el ciudadano. Tiene que ser el ciudadano. Tiene que ser el ciudadano. ¿De acuerdo? Y que todo estaba hecho con la globalización y con estos supraestados. Y este Parlamento Europeo y Comisión Europea mediatizada por lobby, de lo sé qué y no sé cuánto. Cada vez estaba difuminado el papel del Estado, que parece que hace lo que puede. No lo que debe, lo que puede. No digo ya el nacional, sino hasta el europeo. Entonces, al final, es empoderamiento social del ciudadano lo que puede empezar a exigir cosas distintas. No sabemos. Y tenemos que seguir cosas distintas. Y mover a la gente. Porque... No, no, no. Cuando dicen que las cosas van bien. Es que hay que ir por la palabra pedida. Dicen que las cosas no van bien, no van bien, no van bien. 35.000 casos nuevos de cáncer de mama. Dicen que eso ni para gente mayor. Digo mentira. Crece al 5%. El cáncer de marca crece en Granada, porque hay registro desde el año 84 hasta el año 2019, a un 2,5% anual. Y no para la gente mayor. Crece a un 4% para la gente menor de 45 años. Cuando yo llegué, en el 77, cáncer de mama era una señora mayor que llevaba con una poliflor en la mama, que no se la había enseñado al médico no fuera a decirle que era malo. ¿De acuerdo? Y ahora son gente de 38 años con un cáncer inflamatorio metatásico. Dicen, pero ¿de dónde ha salido eso? Eso no tiene nada que ver con el patrón normal de la enfermedad. Es decir, eso está teniendo un efecto social muy potente. Y no hay nada más que empezar a cambiar los modos de vida. Tenemos una experiencia muy buena, que en uno de los capítulos del libro se llama Susana Cuidario. Susana es una guía de turismo de 42 años, que va a oncología, cruzada a oncología, baja al piso de abajo y se estropea. ¿Puedo pasar un medido? Sí. Soy Susana, soy guía de turismo, tengo 42 años, y van a estar tratando de cáncer de mama. Llevo aquí dos años, me ha ido todo muy bien, me han dado los suelos, las corrientes, todo. Dice, oye, me han dado alta, me han hecho que vengan en años. El oncólogo que nunca me ve, porque está siempre el televisor, la pantalla de los que van adelante, se asomó y dice, Susana, todo va muy bien, cuídate. Y viene Susana y se pone a llorar con una magdalena, diciendo, llevo aquí dos años y no me han dicho la más mínima clave. De por qué he tenido cáncer de mama con 42 años. Me han dicho todo lo que el sistema sabe. Pero ni me han hablado de ejercicio físico, ni de alimentación, ni de nada. Dice, yo sé que usted está en esto, ¿qué puedo hacer? Dice un tío, en los supervivientes que he llevado, los supervivientes de cáncer y maquillado, el mercado que hay para dar recomendaciones de cambio de vida, una vida más saludable. No prometen en la vida eterna, pero sí, es decir, busca esto. Eso es un movimiento enorme para cambiar la forma de producir, la forma de vender y la forma de comprar. Por lo menos que estamos tan informados que estamos desinformados. Es decir, a esta altura, yo ya no sé si una ruta de vino al día es buena o mala. O sea, la carne no es mala. La semana que sigue, la semana que sigue. Entonces, ¿a quién es el espacio? ¿Cómo va a ser el diagnóstico para estos tan comunes? La elección dificilísima. La elección dificilísima. Pues un grupo de asociacionismo. Tampoco es común en España, pues lo de Iglesias y eso que no tenían más. Un grupo de barrios... Si tienes más fuerza, un segundo en el diario que... Ya ni siquiera, ¿no? ¿Quién se lo crea ahora en el diario? El tema que ya no se va a lo creer, ¿verdad? El tema que así, no te dicen que no. Te dicen que es lo mismo. Nosotros tenemos un tema con respecto de lo que es. Porque de todo, poco. No vayas a meter una pata. Que te vayas a atún en el natado y te digan el mercurio. Pero yo digo, si vas a meterte a vegetariano, no vayas a tu vista elegido. Si eres vegetariano, no vayas a otra provincia. ¿De acuerdo? Es que todo esto que estábamos a la reunión que vino antes, de que sí que deben de ser los ciudadanos los que demanden esos cambios. O sea, yo justamente estoy de acuerdo. Pero al fin del caso, esa decisión final, tiene que venir desde arriba. Lo que ha comentado usted del plomo. Sí. El plomo al final cayó con una decisión judicial. Hubo años de investigación. De una sola persona. El plomo en gasolina. Del plomo en gasolina. Y al final fue una decisión judicial que tuvo que caer el plomo. Porque a raíz de lo que había dicho, Juan, que era el lobby de petrolera, quitando lo que no pasaba. A esas investigaciones que decían que el plomo estaba presente en todas partes. Investigaciones que existieron en todo el mundo. Y al final fue una decisión del de arriba. Ahí no. El plomo en gasolina, accidentes de tráfico. Y el otro es, accidentes de tráfico. Hasta que el estado no sale del paro con tabaco, no ha caído desde el año 92, que está cayendo clarísimente el riesgo de cáncer de pulmón en valores. Aunque en hembras va subiendo un poco. ¿Qué? Cáncer de tabaco. Cáncer de pulmón por tabaco. Cáncer de pulmón por tabaco. Que va subiendo en hembras, pero caen muy rápidamente en valores. Desde el año 91. ¿Sí? Bueno, agradecerle la ponencia que me ha parecido apasionante. Gracias. Y preguntarle una pregunta muy directa. ¿Qué le parece a usted las políticas de imponer, o sea, de impuestos a lo delito? O sea, al tabaco, a los botones, a las bebidas azucaradas. Porque todavía el tabaco no consume el mayor que quiere matarse. Sí. Lo consuma. Pero a las bebidas azucaradas se le da mal a los niños. Sí. Parece como que le estamos poniendo a su lobby el pago de una lula o de un algo para seguir. Vosotros todos los que estoy aquí tenéis mejor respuesta que yo para ese punto, ¿no? Porque no sé cómo es la incentivación de no hacer algo pagando más, como lo de reciclado, ¿no? Pagar un céntimo por cada botella de soda, de lata, para reciclar lo que después nadie recicla. Es decir, parecería que es una auténtica trampa, ¿no? Que al final la medida se vuelve en contra de... beneficia al contaminante y no... Pero no tengo la información. A lo mejor hay algún detalle que se me escapa. Si tú lo sabes... no, no. No, no. Le pedíamos la tu opinión sobre esta pública de decir, bueno, vamos a ver. Sí. Eh... El salmón, ¿qué ha salido? Bueno, pues mañana, ¡sales de la Conciencia Social! Pues, pedir que eso sea... Concienciado, se controle. Subiendo el precio. y la solución que haya es que trae patada que tal el salmón y pone un impuesto que si es más caro se lo saben de los ricos no, los ricos ya lo saben, yo me acortan muchas veces ya hicieron la elección hace mucho tiempo la gente bien, en toda la sociedad europea, ya comen de calidad es el problema que no tenemos la libertad para poder elegir porque al final el precio es el que quema ¿tú crees? la disponibilidad de todo el mundo eso es lo que se va a hacer yo tengo una de las que lo digo muchas veces yo digo, a ver, come productos de calidad aunque sean más caros si tienes que ahorrar, ahorra en telefonía móvil ¿te acuerdas? es que vas a comprar una leche de 0,50 céntimos que no sabe de qué vaca es y viene a la una de calidad, de la actualidad, no sé cuánto que va en euros y no la compra y que ahorra 50 céntimos pero vas con el móvil conectado si estás pagando en tu casa 300 euros de móviles de los 5 móviles que tenéis ahorra en telefonía y compra la leche buena es que gusta ser un poco de educación sí, 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 yo creo que es la información que lleva a la poca preocupación la prueba de la información es que mucha información puede apagullar y dar mucho miedo es un arma para dar mucho miedo ya no solo la información es también la variedad de productos que tiene porque esto que dice de los fresos, en el aceite de oliva se ha visto mucho suponía que subía el aceite de oliva y aquí tenía esta variedad y subía unos 6 de girasolos, subía unos 6 de aguacate y no voy porque es más barato no se paga en las cualidades que tiene un producto u otro sino que va directamente al precio al consumo y ya a lo mejor está equivocándote porque ese no tiene una ventaja sino que tiene menos control de calidad o así y van derecho a esos, precios es una pasatura del supermercado que va y busca los precios porque vas buscando y al final probablemente no te ahorras tanto como podrían hacer en otros sectores o en otras cosas pero eso se ha ido mucho más es que yo pienso que es un problema de contrainjección prácticamente toda la sociedad yo vendo productos químicos desde hace 30 años sí, o 35 en 25 años yo con mi empresa de hecho mi empresa se llamó a los químicos porque en aquel tiempo el hecho de que tú sirvieras a productos químicos al agricultor esto le indagaba una solución con los años nos dimos cuenta el cambio de calidad, el cambio de calidad, el cambio de calidad de hecho hoy en día cada día estamos más concienciados de que se debe usar el mínimo de producto de impacto porque nosotros nos encontramos en dos frentes reales por un parte por un problema del agricultor que tiene que sacar su producción hacia adelante y no tiene medios suficiente para sacar el medio hacia adelante porque gracias a los sistemas de tecnología avanzar como para sustituir todo lo que hay en el campo y entonces tiene que ir muy cerca de para avanzar capital pero por otro lado hay una falta de concienciación en el mercado que nos encontramos muchas veces que el consumidor quiere un producto perfecto quiere la manzana perfecta quiere el aceite perfecto y eso es un sacrificio cuando no se ve como decirlo porque el campo la naturaleza no es así para producir así tiene que contaminar mucho tiene que desechar mucho y usar mucho entonces hay una falta de mentalidad por parte del todo por ejemplo yo siempre lo estoy consciente porque claro los multinacionales lo que decían de Juan realmente los grandes lobbies podían estar en el cambio pero ellos están anónimos en un tren tan grande cuando tú tienes uniones con ellos cuando ellos te hablan que su defensa normalmente suele ser que en los últimos 30 años como que han participado de la gran memoria que tiene el planeta porque han conseguido bajar el costo de la bolsa la bolsa de la cumbre así de 500 euros a que puede costar una familia al mes una comida normal a 50 euros ellos venden eso en parte tienen razón pero cual es igual a cambiar y que vayamos cambiando yo muchas veces también un problema de conciencia prácticamente vamos a cambiar poco a poco vamos a hacer una música afuera incluso con la gente va a predicar un poco a poco pero es un tema que tendremos que ser unidad persona a persona si yo no voy por parte de los grupos ni tampoco por los grupos contrarios una de las claves que tú estás diciendo que a nosotros nos preocupó muchísimo eso de cómo dar un mensaje con cuenta gota para que las acciones no abrumen y se puedan incorporar poco a poco y hemos intentado ver muchas veces cómo empezar a dar un mensaje a ver qué podríamos hacer con el agua embotellada quien le pone el cajerrero de gato y empieza a decir claramente que esto es un fraude el agua embotellada el agua porque tiene un margen económico enorme si la estás pagando a un 2 euros del litro y en tu casa la estás pagando a un euro los mil litros imagínate el margen que tienes para que salga bueno entonces el agua es el agua otra cosa en base alimentaria eso ya la gente la sociedad es consciente el uso de los plásticos 6 tomates en una barqueta de polioletano con un cil de polioletano en un saquito de polioletano y un carrito de policarbonato tío todo derivado del petróleo todos derivados del petróleo todos es decir yo cada vez que voy y veo al del turbante viviendo como un rey y tú no es un recabarractante plásticos y el del turbante va a seguir viviendo va con él va a potabilizar el barrojo puede hacer lo que quiera mientras que no sigas consumiendo plástico de esta manera que tiene una dificultad enorme de reciclar pero lo sabemos todos que no se están haciendo el otro día me mandaron un informe de lo que ha pasado a la gran crisis de Inglaterra sabéis que desde el 1 de enero del año 19 China no omite el plástico de Europa cerró el mercado va todo a Malasia a Indochina y a países las industrias han dejado de vigilar su actividad pero siguen recibiendo el plástico inglés y cierran el inglés porque el informe es inglés pero ya no se recicla lo reciben y se amontonan entonces hay países de Asia que ya son montañas de plástico inglés y se ve Salisbury los grandes supermercados y allí ha amontonado y ven cuando abre y se acabó el problema es que hay un problema enorme con el plástico y nadie está dispuesto a parar y si no nadie está dispuesto y se acabó el cambio y se acabó el movimiento nos sentó el periodista y al final él suele después y le dijo después por favor, en lugar de publicar el de la tortuga boba o el delfín de no sé dónde, de costas exótica, que todos los niños de Córdoba miran todos los días, Vizgenova y Tabatos, ¿no será más preocupante para cada uno de nosotros la presencia de los monómeros del plástico en la unidad de las personas? De manera que colocan al día siguiente en el diario de Córdoba la tortuga boba, entran con aquello, y la gente, ¡ah, pobre la tortuga de la tortuga boba! Está la desinconocación de que el problema es de otros, así es, así es, como el cáncer. Yo me gustaría explicar una experiencia personal, vamos, que no se conoce ya mucha gente, pero yo creo que en el fondo resumen, de alguna manera, todo lo que estamos ahorrando. Yo, con 18, 19 años, pues fui un fin de semana a los pantalones, con uno a mi vieja, fui de cambio. Y cuando llegué a ese pantalón, pues una vez que colocábamos nuestra plena de campañas y tal, pues yo era la primera vez que iba a ese pantalón y me fui a dar un paseo por conocerlo. Y en la cabecera del pantalón, me llamó la atención algo que me descuadraba. Es todo. Esta imagen es como esa, ¿no? A mí no me he cuadrado al cien por cien. Pues lo que vi fue, no sé si cientos, cincuenta, no lo sé cuántos envases de plástico, de citosanitario, de vicinas en concreto, flotando en la misma camiseta del pantalón. Yo no sé si conoces este pantalón, pero claro, son unas lateras suaves rodeadas por hijos, además no son muy productoras. Mi primer puesto de médico fue en Zaga y venía el pantalón. Perfectamente. Y bueno, yo, Chabal, con 18 años, todavía no lo he trabajado, y le pregunto a un hombre que viene por allí con un mono de trabajo, y no he trabajado allí. Y le digo, usted, esto lo ve, ¿no? Y me dice, ¿no? Se me queda mirando. ¿Y qué? ¿Eso es lo que me dice? Le digo, ¿a éste qué dice? Ese éste de qué va, da salido éste. Pues yo de allí me fui el fin de semana y lo que me llevé fue eso, a mi casa. Eso fue lo que llegué a mi casa. Cuando llegué a mi casa, lo primero que dije a todo el mundo, oye, no voy a dar agua de vino. Porque si es lo que hay allí, lo que estamos bebiendo no es agua, pues me imagino que tendrá mucho de pesticidas, ¿no? Sí, 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 sí. Lo siguiente estaba, se va a hacer un punto de investigación de química analítica de aquí de la Universidad de Pueblo y, oye, propuse, o sea, analítica de residuos de pesticidas, cuando en aquello año, pues ya no se hacían prácticamente cualquier pesticidas ni nada. Montamos una técnica e hicimos ocho días, no recuerdo exactamente cuándo fueron, pero sacamos ocho días de pesticidas, de pesticidas, de pesticidas, de pesticidas. Aquello era, de pesticidas no hubo. Es increíble. Lo que se le ocurrió hacer, acto seguido, pues no, ahora cuando se llegué a la sanidad, en Sevilla y en el Calafón. Y de ahí nos tenemos que importar. Así es. Porque, bueno, enconociste, gente que tiene que ganar de ganar, o ahora no sigue lo que hay en medio del mes. Hasta hoy. Afortunadamente, bueno, de qué manera voy a hacer el mes, o de qué manera intenté, por lo menos, poner en aviso a la gente que me importaba, o no, a la gente que nos tiene, a mí, pues no he ganado de brifo, bebe agua botella. Lo que llevaba, yo recuerdo que mi padre me decía que se recude, está bien. En los supermercados todavía no se vendían agua botellada, era simplemente para, bueno, para los bebés, para los piperones, para, yo recuerdo la de los supermercados, que es lo único que había en los supermercados hoy, aquí, y, bueno, y si iba, pero no había, la otra botella que había, la llevaba a la, porque no había más. Y mi padre me decía, pero bueno, tú estás, ¿cómo que hay que brifo y sacar, o sea, como para ir al supermercado, o comprar, o nada, con lo que vale el agua, eh? Y, pues, bueno, con los años, yo recuerdo que hago, ese para mí fue una de las experiencias personales que me hizo reclantearme todo esto. Y está exacto en este proyecto de mechaza, ¿no? Por supuesto, conscientemente yo he intentado un relevo de un equipo desde entonces. Porque no tienes la seguridad de que lo que estás haciendo. Y ya me desconfío. Yo tenía esa creencia de que la Administración era nuestro padre, que tenía la capacidad de todo, que entendía todo, que pelaba por los ciudadanos, porque, bueno, en el sentido de, sobre todo, opinar la salud y la calidad de vida en base a eso y de esta manera. Con el tiempo me he dado cuenta, por referencia, en ese sentido, de que ni se tiene esa capacidad, sobre todo en cierto aspecto a nivel técnico, y pongo en duda el interés. La prisión política. Ha resumido perfectísimamente los puntos. Yo creo que esa es la clave. Uno es consciente del riesgo, lo ha vivido, eres testigo de lo que pasaba, tomas una decisión, después no sabes si es la adecuada, la Administración no responde en el nivel que tú quisieras a aquello, y dice, bueno, el comportamiento al final tiene que ser de la sociedad, que exija, que exija, que exija, y que consiga... El gran riesgo que me hubiera miedo es que se establecieran dos velocidades, ¿no? La de los... No dice la dependienta en el mercado, lo he entendido, ¿no? Vende el Sanex, sabemos mucho de cosméticos, y el Sanex normal tiene 30 componentes, algunos de ellos tributores de rutina, entre ellos los parabenos, y vale 2 euros. El Sanex 0%, donde tiene parabenos, tiene 15 componentes, pero vale 3 euros. Y yo siempre digo a la señorita, señorita, si tiene menos cosas, no le voy a costar menos, y si es que eso es cuando lo he entendido. La verdad es que yo, si ya te dije, que tú hubieras al final dos velocidades, ¿no? La de los entendidos, que hacemos una noción, y vamos a la aguadura de cristal, porque sabemos no del plástico, y lo evitamos la agua de la carlota, y la de la gente normal, que no está vivada, y que sigue tomando su la noción. La de las dos velocidades sería terrible. Ahora has dicho lo de la cajera, lo del papel térmico no está haciendo nada. Lo del papel térmico, sí, era terrible, ¿no? Hicimos el papel del papel térmico, y lo publicamos, y voy a Mercadona, le ando en mi casa, en caja, en una patata, y ahora el señorita está preñada, está en la caja, y digo, enhorabuena. Dice, sí, estaba de recolidora, y ahora me han puesto de cajera. Me da la tira de papel, de papel puro miséreo a la agua. Le digo, ¿ha oído usted lo del papel térmico? Y me dice la señorita, dice, ya se puede dedicar a investigar cosas importantes y no darlo por culo. Y yo decía, ya no esco, ya si, supongo,Shopul. Eso paro, eso paro, entonces a los mezclados lo desran, lo cerraron. Y fuí otra vez para desprobable Internacional, llené yo solo un cajero y me dije, Dios mío, me he metido una pata, y hace los chicos. A irme, y una dice que voulais. Ya resolví uno de esta. Para que nada, se desayaba a todos para que no tengan tocado el papel térmico, ¿no? Pero sí, esos son los puntos. La evidencia de riesgo, yo viví eso de los herbicidas, porque había una señora que era la encargada de la ciudad de Guadalquivir cordobesa, se llamaba Manuela Jodal, y era la que hacía los informes. Y yo fui con, cuando hicimos las grandes publicaciones de endosulfán, le dije, Manuela, mirad cómo estamos de endosulfán en las placentas y en la leche, ¿cómo está el guadalquivir? Y Manuela, una científica, me dijo, ¿les leche? Déjame mirar, no hay. ¿Cómo no va a haber endosulfán? Y entonces, ya por fin, cede y se estudia la lista. Y miramos luego, digo, pero Manuela, científica y bien intencionada, bien intencionada. Digo, Manuela, en el sofá no está en la lista. Dice, ¿por qué no hay? Y digo, ¿y quién decide la lista? Esto normalmente la consejería está decidido en un lobby en Bruselas. Y entonces, me di lo que no es en Rusia. Dice, probablemente. Lo que se informaba con los servicios, medían dos, obsoletos, y no se medía el hidrógeno ni los que estaban utilizándose en aquel momento. No se medían los que estaban en el mercado, se medía el otro. Aquí era el remenio. Sí, perdón. Aquí era, y es un gasito de, pues, el consumo del endosulfán en el albedón, el producto del albedón, siempre es importante. Y ya somos, no se coge. Y la gente de oliva. Sí, 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 sí. Y la gente de oliva. Y la gente de oliva. Y la gente de oliva, no se come, no se come, no se come, no se come. Entonces, el fan fue una historia. Era, el máximo en ventas era el, 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 el girasol en Francia. No ganaba España. Pero no sacó. Lo sacaron. Y entonces, al aceite de oliva no sacaron. No se acaso en el mercado, pues, el desofán que había, todos los aceites de España. Asunto. Asunto que alguien tiene que meterle mano. A ver, química. Tío. Que te parecía algo del pez y el aceite de oliva. Bueno. Yo he comentado otra vez que en el vídeo. A ver. A ver. A ver. A ver. Recuerdo. Yo creo que serían sobre el 2007, 2005, 2008, por ahí, por ahí. Yo he comentado algo en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Eh. Yo recuerdo de última vez. Las cosas que te he detallado y que te he cortado. De 80, de con síntomas de estrés. La ansiedad. De rodillín. O sea, nervioso. De los ambulatorios sí, supuestamente mayor. Y, y, eh. Y, claro. Un año o otro. Que vas a ir estacionar. Y listo, joder. Coincide con. Vamos. Yo recuerdo de aquella mañana. Que los fans se desmastaron. En el aire. Que olían. Los fans por los talleres. Los pueblos y todo. Y, oye. Coincide con los momentos altos de los tratamientos. De rodó. De rodó. De rodó. De rodó. De rodó. Y. Y yo recuerdo que como médico. Amigo mío. Eh. Caracán. El problema. El problema. El problema. El problema. El problema. ¿Han cortado la puerta de mi casa en antena de telefonía móvil? ¿Eso es bueno o malo? Te daría una respuesta, pero el único referente en salud ambiental son los médicos y las médicas de cabecera, que no tienen ni la más remota idea, porque ni se lo han explicado, porque la medicina es diagnóstica y terapéutica. Te vamos a pedir esto y te vamos a hacer esto, que ya tenemos la máquina en Reina Sofía y te vamos a trasplantar los riñones y qué disculpas. Pero si no quiero que me trasclase usted, no quiero que yo he unido a endosulfado. La endosulfada es una tragedia, nosotros tribunamos en la historia de endosulfada, endosulfada es un pesticida orgánic clorado, persistente. Pero como tenía una molécula, un fósforo, alguien lo clasificaba como un órgano fósforado, pero era un órgano clorado, entre moléculas de cloro y claramente el hipofílico, de muy difícil degradación, persistente. Y España, como lo hacían en Hot Cherry y lo vendían, lo hacían en Valencia, España, como siempre España, empeñaba en el endosulfado, a pesar de las tortas que le venían de Europa por derecha y por izquierda, como el cambio de la señora ministra. Claro, la señora ministra, esta que yo hablo, venía de Fertivelia. Venía de Fertivelia y pasa a ministra de Agricultura, digo, claro que tiene un interés en fertilizantes, pero en un momento determinado tiene que ser ovesta. Y lo mismo lo pasó con el endosulfado. Años, hasta que por fin se consiguió sacar de España y fue como maratório, maratório, y ahora se usó en el acudón, y ahora vamos a el museo, hacia por fin, cerraron el endosulfado, y está en el tejido tipo sur de todos los carabinos y todas las carabinas. ¿Cuándo tarda más en mirarse? Mucho, usted tiene 25 años de vida media dentro del cuerpo más. Y el lindano no... El lindano es sueldo. El suelo puede tirar 100 años, ¿no? El lindano, sí. La degradación dentro del cuerpo más que supone menor que en el medio ambiente, no mayor, porque hay sistemas de degradación y para el metabolizado de alguna manera, pero ambientalmente son... Como se vendía en el año 60. Al agricultor que dice esto, que sirve para siempre. Lo pago una vez y lo sirve siempre. Me preguntan, ¿el aceite de ordenen P? No, 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 no. Es un problemón chino. Eso es lo que me cae en el maio. Como sea. Porque nadie sabe... Todos sabemos que el polietilénter leptalato es híbrido. Y vino el notario con una bala de acero recogida de la bomba en el puerto de Santa María, en el campo de Giraldá, y localizado. y la molécula polietilén del eftalato no es estrogénica. Pero nadie sabe qué lleva a la botella final, porque la botella final tiene una flexibilidad que no tiene el PET. El PET es un chorizo duro, 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 y eso no hay manera de flexibilizarlo a no ser que lleve aditivos. Por ejemplo, muchos de los aditivos en la base alimentaria son filtros de ultrabileta, la mayor norma, la más frecuente es la glucofenona, porque si no el sol te compone el producto por el vaso de la luz. Nadie te dice que esta botella proteja el producto a la comida en el interior. Y nadie sabe qué hacen fabricantes. No han dicho siempre, los fabricantes grandes son mejores que los pequeños, porque son más conscientes de los riesgos. Los fabricantes de botellas. Pero el pequeño compra, como lo han dicho, compran 650 sacos de 50 kilos de granza de PET y después una cosa que se llama el kit para hacer botellas transparentes, que se lo vende el mismo proveedor del PET y eso lleva unos talatos, unos palaces, unos 13 dólares y unas cosas. Es decir, que nadie sabe muy bien cuál es la calidad del producto final. Hay dos estudios, hay uno de Egipto y otro de Líbano. No hay ningún estudio en Francia ni en Italia donde el PET es la botella. Y los dos demuestran que hay talatos y visionables. Y entonces esto es un tic-tac, tic-tac, tic-tac. La cuenta, la espada de Damocles sobre los embasadores de PET para que alguien que quiera romper el mercado me diga esto es veneno. Y le digo yo a la gente, tío, pues los cromatógrafos que tenéis. A ver, con el cromatógrafo HPG, cuando un bolo, el tándem, masas, masas, que se han vacilado para el primer. Por favor, coge el envase, lo pincha y me dice cuánto hay de actividad biológica, astrogénica y de industria del virus. Porque el que tenga la información primero va a saber o buscar el proveedor que hace un PET limpio o cambiarse a cualquier otra alternativa. No sé si la hay, pero mejor el polistireno o no sé cuánto. Sí, para nuestros botes de publicación, recomendación para nosotros como fabricantes de producto. Vosotros utilizaréis, esos grandes que he visto en las fotos, seguramente son polistireno de alta densidad. ¿No hay una regulación de ahí? El polistireno de alta densidad es un polímero lineal, no es fenólico. Entonces no tiene problema. Y además, como tampoco nadie necesita una enorme flexibilidad, no se trata de una botella que se vaya a golpear, no se puede hacer botas rígidas, son polistireno de alta densidad. De los siete plásticos más conocidos, el uno el PET, el dos el polistireno de alta densidad, el tres el PVC, más alto, más alto, porque utiliza, tiene muchos talatos, el PVC es muy rígido y necesita muchos talatos para hacer un suelo de PVC. El cuatro es polistireno de baja densidad, la bolsa de basura, el cinco es polipropileno, que es con lo que se dan los biberones, todos los alimentos infantiles, el PES, el polistireno, que no le gusta a la gente, el siete se llama Otros. Y en Otros están los plásticos biológicos que ha desarrollado la Universidad de Córdoba y el policarbonato y el uno lo sabe, pero otros es mejor no utilizarlo. El problema es que en esa lista, que son los plásticos reciclables, no están los grandes plásticos, el poliuretano o la la goma espuma, y dicen, la goma espuma es un peligro. Si tú sabes la cantidad de poliplomados que lleva la goma espuma para que no arda, cuando nosotros éramos niños, los colchones harían como como la riesca y ahora la goma de gracias a los poliplomados y los poliplomados son clarísimamente, a verlo, entenderlo, antitiroideos. La naturaleza seleccionó a la mejor hormona del mundo, que es la hormona tiroidea, para comunicar el tiroides con el cerebro y hizo la superhormona, dos anillos fenólicos con cuatro átomos de yodo que tienes que ir a seis meses a la playa para cargarlo de yodo y hacer una molécula monstruosa porque el yodo es el átomo más pesado que puede tener en tu organismo. Los radios nos damos yodo a la gente y se ven transparentes, las personas, le ven los riñones. Bueno, pues con cuatro átomos de yodo hace una hormona inimitable hasta que viene la industria y hace el tetrabromo visceralal que es lo más parecido a la tetra-yodo-tilorina. A ver, asistente a la sala, ¿cuál es la medicina más vendida en España con recetas? La hormona tiroidea. ¿700.000 nuevos casos todos los años de hipotrilideos? Y mi compañero de la mamá de dos críos mirando como tu médico mirando al cielo. ¿700.000 nuevos casos de mujeres con 30 años que van a la consulta porque están cansadas, porque han ido al ginecólogo, dicho, todo va bien, han ido al digestivo, dicho, todo va bien, han ido al psiquiátrico, dicho, que están locas. Y por fin, van a ir los críos y le diagnostican de hipotridismo subclínico. Otro más al bote, 700.000. Y le decimos nosotros, pero tío, si los poligomados son antitirideos, si acaso esto puede haber diseñado una molécula tan parecida. ¿Cuándo van a empezar las recomendaciones de que no puedes? ¿Sabéis cuál es la más fuente de posicionar o por el modo? El polvo de casa. Esas malejas que hay en mi casa, yo sé que en mi casa no hay. Esas malejas que hay en mi casa, con los sillones y se puede que hay en casa, que hay en casa. ¡Hay en casa, hay en casa! Esas malejas porque vienen de la ropa, de los textiles y de la electrónica. Gran recomendación para los poligomados. Apaga el router y apaga el teléfono y el ordenador. Las máquinas electrónicas calientes sueltan poligomados. Todo eso está tratado de poligomados para que no barda y se evapora y contribuye a la exposición. Claro, ¿quién es el que va a su comer todo de casa? Pues los niños bateando y jugando en el suelo. Recomendación danesa para los poligomados. Ventila tu casa durante 15 minutos por la mañana y por la noche. Si la calle tiene antifáfico, me manda a uno. Y aspira, aspira, eso para obtener un gran rumbo. Aspira, nunca barras. Aspira. Hay que sacar todo eso de la casa. Imaginad un edificio inteligente eso que te pone. 500 ordenadores y oficinistas todos de moqueta que ya no arde nada y los ordenadores encendidos de día y noche y todos esos señores y señoras oficinistas yendo al médico porque tienen hipotiridismo y le dicen tú vas a ser un atribidismo de Hashimoto. Están chicos riéndose de todos vosotros desde hace años. Dice, pues no, eso son reversibles. Claro, como las exposiciones y el otro cambio es tu ritmo de vida y tu exposición desaparece la tibiditis. Y la hipovitaminosis B que es lo mismo. Toda España con la vitamina D todas las personas mayores y dicen, pero no te das cuenta que es lo mismo. Que es una molécula con un receptor nuclear y 40 componentes químicos interfiriendo. Es tan evidente, tan evidente lo de la exposición química y salud que dice lo que Caceret empezará sin agobio. Entonces nosotros nos lo contamos aquí porque estamos en el mismo business. Pero sin agobio empezará a hacer cambios. Por supuesto, tu próxima tarea es PET y FRIED. Yo he dado el palma. Sin PET. Porque el que tenga la información sobre PET mirad, ayer fue un gran día. Ayer fue un día impresionante. Ayer a las de la Cámara de Madrid y a las 3 el comunicado. Han aceptado en el Bonamento de la Pérez Perspective la revista donde todos queremos publicar porque tiene 12 puntos de impacto número 1 en salud y medio ambiente un paper que enviamos hace 5 meses y medio. 5 meses y medio y mucho tiempo por la que decida publicada. Se aceptó gracias a la publicada el miércoles de la semana que viene. Exposición a plásticos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Para meterle el dedo nos vamos a la NICLE en la Unión Natal Intensive Care Unit. Buscamos niños de menos de 1500 gramos. Niños de muy bajo peso al nacer. Si lo hay ni todo una vez son como el móvil. Así que está. Que tiene todo rodeado una cajita de policarbonato con tubos de talado. Todo. Y hemos analizado 51 ítems en contacto con el niño durante los 3 meses que se pasan. Desde el plastiquillo hasta los tubos y los guantes. El 81% tienen vicio normal y un 40% tienen talados. Se mandó la publicación todo generalizado. 4 referis mil preguntas lo volvimos a contestar y ayer me dijo el director a las autoridades natales que ha aceptado. Me hemos puesto un contacto con una empresa o una ONG o un lobista norteamericano que se llama Health Without Care Salud Sin Daño para pasarle la información han secuestrado el pelo durante una semana para hacer el release de la prensa antes que la publicación o a la parte de la publicación. Es una llamada de detención terrible a los sanitarios a tu médico. Es que no es que me digas que no entiendes es que tienes que entender que lo dice tu juramento que dijiste que lo primero era no hacer daño. Cuando juré vos grandes dijo primos no no seré lo primero no joder lo primero no hacer daño. Tienes que ser por cien que uno puede tener un niño de un grano de cimiento grano expuesto a vicenolá y a policarbonato y a talato en una cajita de plástico durante tres meses y pensar que la virgen de los dolores o la virgen de la soledad lo va a proteger. No, no lo va a proteger nadie. Y esto es responsabilidad. Es decir, una vez que me diga el conocimiento y eso implica a vosotros también hay que empezar a actuar que no queremos sacar el conocimiento de aquí para no asustar a la gente y se vayan tirando desde lo alto de la torre del campanario de la mezquita. Pero sí, empezará la recomendación de auxilio. Yo para mí sí. Estas son las cuatro horas y media siguientes. ¿Alguien tiene que trabajar? Yo te quiero una pregunta. Bueno, la verdad que cuando el debate se ha generado ha sido muy interesante. Yo soy bastante optimista. Yo creo que ha avanzado. Tú has sido optimista. Imaginad, los dos hemos aplicado los institutos de protección y sanitaria que empieza ayer. Lo único que querían que se podía aplicar que era el niño y había cosas que no sabían en los indicadores pésimos. ¿Sabes lo que me enseñó? No te preocupes. Aquí tenemos un amplio al margen de mejoras. Y eso la pasé la vida. Y ahora es que algo que suspendía te decía no. ¿Qué? Al margen de mejoras. Bueno, yo soy perfecta porque ahora pienso que aquí hay mucho al margen de mejoras también. Es un margen de verdad. Está todo hecho una mierda y eso es lo que tenemos que no hemos cargado. Pero yo pienso que el consumidor está empezando por su lado y yo pienso que ya hay cierta conciencia incluso se habla mucho de la meditación y de la crítica que están dando los pasos normativos que están avanzando. Os doy la enhorabuena que hay mucho por estas cosas porque el mes fundífico y negativo el cambio ha sido oficial en los últimos años. De hecho, el otro día acercábamos con una consultora para todos los registros y ya aparecía la consultora endocrina como una prueba obligatoria para tanto la alimentación como la estructura. Yo veo que hay avances. Ahora, a mí lo que realmente me detrido y no sé cómo se puede hacer eso, es la diapositiva que ha puesto del director de la EPSA con el vaso en la mano diciendo que lo que estaba diciendo. A mí eso es lo que le ha hecho. Pero solamente la administración tiene que dar cierta tranquilidad que algo está bajo control. Como dicen, muchas cosas se han hecho. Lo que pasa es que la gente está muy obligada a existir más. Por lo menos las cosas son mucho mejores de lo que fueron. Pero queremos que sean todos bien mejores. Pero yo, cuando tengo que hacer un estudio que me está decidiendo el tema de los dos la endocrina, lo cual me parece fabuloso, lo primero que pienso es vaya hombre, a ver qué me piden ahora. Sí. Porque como has dicho, hay cosas que cuesta a mí me demostrar a estar en estos dos tener un montón. Realmente cuando nosotros trabajamos en MATE como una nueva molécula, saber hasta qué punto puede ser un tipo de endocrino es muy complicado. Por lo tanto, que me lo pongan ahí, yo estoy pensando. Y ese señor de la EPSA va a pedir una serie de pruebas que van a ser probablemente difíciles de entender y que una punta general lo haga fácilmente y sin embargo nosotros, que ahora no tenemos la misma capacidad científica, pero no está muy buen tamaño, ¿cómo lo estoy diciendo? Como una barrera. Sí. Como una barrera que me está poniendo la EPSA y que me está poniendo la grande empresa. Y en verdad somos muy buenos todos los doctores endocrinos y el bridge y nosotros trabajamos de toda la normatividad. Pero cuando yo lo vi, se lo pregunté además y le digo, ¿a ti qué van a medir ahí? Sí. Porque quizá una curiosidad que tú nos has dicho alguna vez con los químicos que nosotros tenemos en el ensayo biológico, es empezar a ofrecer esos test de un grado cumplimiento a nivel local con un, no para la sola compañía, sino para más compañía y decir, te podemos dar las certificaciones que te están pidiendo porque sabemos de qué están hablando. Igual que antes se hacía los test de cacinogenicidad y de mutagenicidad en la no sé cuánto, en un ensayo y en un litro y eso ya la gente lo puede hacer, la gente normal empezar a incorporar esos test, porque al fin y al cabo esos test los inventamos nosotros. Los que ahora exigen no lo vean, el test de la célula de cáncer de mama a través de las sustancias que hay que lo conocen desde hace 30 años y es empezar a utilizarlo y a estandarizarlo de uso habitual en situaciones no de grandes empresas sino de locales y utilizado por varias compañías. Y eso sería la salida. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Hay algo que estoy pensando en guarda. Los agricultores, la gente del campo, que eran los participantes en ese avance de esos tres debilidades, en el asentado de Eduardo II, porque el estado alimentario desde el punto que está siempre está comprobado un marambre, un marambre que se llama salud alimentaria. Salta una alma por cualquier tomado, pero vamos, en el agudo, el programa tuvo una crisis de fratocina en el vacuno de leche, en los pedroches se trataba por una y menos y los otros y los otros. La gente del campo, la gente del campo que refiere también a la ganadería que tiene mucha importancia. Queremos producir, necesitamos ser sostenibles, evidentemente, pero yo creo que la generación de agricultores trabajaban ellos, voy conociendo, estamos más concienciados y queremos producir de una manera más verde y más sostenible, pero seguir produciendo. Se ve, porque al final nos necesitamos para vivir. Yo creo que se está avanzando, no es lo suficiente, el poder, ya se ha dicho, el poder de las multinacionales está por encima de... la competencia que le ha dado al mundo no ha helado, no tiene competencia, ¿no? Con esa historia de publicidad normalmente por todo sentido, ¿no? Pero las administraciones hacen su papel, lo están viendo dentro de la administración de su papel, hay mucho más control de lo que vemos los ciudadanos de aquí, hay mucho más, y los agricultores del campo que ya no incorporan a estos proyectos y a esta idea y a esta magnífica la industria que usted está dando y que a mí me van a ser maravilloso reales, fundamentales, o de su mandamiento de lo de trabajando de salud. Yo, a ver, ¿es posible buscar una alianza y que el público, el consumidor, tenga más confianza en lo que es local que en lo que es esto? en el cuarto, no sé si eso solo fuera posible, si lo decimos de proximidad, de temporada, no sé, para que de verdad tenga confianza y empiece a desconfiar, ¿verdad? Yo, hace años, empecé a leer las etiquetas en los colorecados y veo de dónde viene todo y si el pescado es el piscifactorio no me gusta y si es de pesca extractiva pues digo, voy a llevar todo boquerón, pero no me gustan las cosas que le han echado con vaca, que lo han alimentado con vaca y no sé por qué pero no me gusta y cuando veo los productos siempre me fico que sean españoles y no por ninguna razón y cómo están los catalanes pero veo que las patatas parece el mercado de patatas catalíticas patatas francesas en todos sitios y la patata española está en la sección de pescolería de acuerdo pero ya así pensé que era que estaba mucho más barata y salió más barato y la cebolla es que la artículo mi meno es que la certificación rima es el problema es que, y la publicidad de casualidad local de que haya alguien que se preocupa por ti porque es 역al y y y y y y la posibilidad y la posibilidad sí y de la sierra y eso es una preciosidad en Córdoba con los de la subética dándoles la conferencia hace años que negocian el precio con los cooperativistas, es decir, el agricultor negocia con los consumidores a qué precio le pueden dar las cosas para que pueda seguir trayendo el año que viene porque si le rompe el precio entonces el año que viene no puede estar allí tendrá que migrar a hacer coches en Valladolid es decir, lo del precio justo lo aprendí en Córdoba con la subética me ha puesto conmarcar con la calidad del centro rural donde van a la luz son los asedentes más premiados del mundo y los tenemos ahí y 450 socios consumiendo y no quieren crecer más de 100 kilómetros porque saben que si crecen más de 100 kilómetros de círculo ya no son sostenibles ya están exportando a mí me parecen una serie de argumentos eso ha crecido el último año ha crecido en la cooperativa del segundo grado todos dirigidos por ambasadas de la subética y por presidentes en el hogar del grano y la verdad que están en un trabajo maldito bueno, quizás esa es la clave y vosotros tenéis mucho de eso porque si empecéis a convencer y todos damos información yo le diría la evaluación negativa del lado oscuro convertirla en positiva porque está avivado y cada vez que alguien se vea esto y diga esto es un problema diciendo no, yo puedo decir no, estos saben lo mismo que tú y están en el ajo simplemente pensar que alguien de los que produce está contigo te da bien normalmente la confianza lo malo es como el otro día yo te he estudiado en la TEL porque van a montar otra nueva fuente milagrosa de agua en Dulca para embotellar agua no sé cuánto no sé cuánto mide de litro porque Lanjarón tiene el negocio de los negocios que es Danone entonces estos no quieren que se monte no saben muy bien por qué y como yo he hablado del plástico pues que fuera allí a hablar del plástico y te das cuenta que lo que quiere el pueblo es que haya crecimiento que sea sostenible y que lo que se ofrezca por fin sea un producto de calidad que el agua vaya en cristal o que se busque otra forma de vender aquello a montar otra instalación monstruosa con camiones que se va a llevar el agua en Dulca a todas las partes del planeta el plástico a un euro no, ese sistema de desarrollo no lo quiere nadie nada más que el que vende el agua o el que vende la finca o alguno de esos el tetrablik no es el tetrablik tiene muchos problemas el tetrablik tiene un problema enorme que es la posesión sueca y es intocable es como la Coca-Cola los suecos han blindado el tetrablik y parece que el tetrablik es el tetrablik da un problema enorme porque la película interior es polietileno ¿de acuerdo? es polietileno el polietileno es un plástico flexible flexibilizado con talatos punto el tetrablik no se recicla es imposible reciclarlo solamente hay una factoría experimental en Cataluña que recicla el tetrablik que es capaz de separar polietileno pegado sobre aluminio y sobre cartón lo demás lo que hacen es se trituran no puede ser reciclar el triturar claro todo echando el contenezole todo echando la leche el tetrablik porque malo este triturik es un riesgo de moda lo sabes no en Europa es el algo que hay que tener y reciclable España no tiene tecnología para separar polietileno de metal mi madre mi madre sacaba una bolsa de 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 o muchas gracias chicas y a y la cual la bandida de residuos de plástico el cubo de orgánico el cubo de orgánico lo tiramos cada tres días porque ya huele pero hay un pozo así, de orgánico tiramos un kilo y de plástico en las bolsas se abre pero más sobre todo, uno lo ha pedido el consumidor no añade características organolécticas al aumento no añade nada, es nada más que el beneficio de un intermediario que vende petróleo mira el círculo del petróleo 45% automoción, 40% híbrido, calefacción 15% la química fina y de la química agrícola, un 1% plásticos eso en cantidad cuando dice barro añadido, plástico se pone en el círculo porque mis gafas bifocales de 500 euros son de policarbonato hechos por Lexam en el campo de Cartagena 500 euros 20 gramos de cristal irrompibles de policarbonato el que vende el turbante que vende petróleo prefiere hacer gafas a quemarlo muchos están tardando en sustituir el gasol de la automoción haciendo gafas de 500 euros de policarbonato irrompible Lexam, marca general eléctrica ¿qué más queda? bueno, es decir, al final nos vamos a comer todo el plástico bueno, porque aquí hay más márgenes ¿qué es cierto? no, sí, que el plástico lo que se ha permitido es decir, lo defienden los fabricantes de petróleo es la seguridad alimentaria a nivel mismo de nuevo pero la suya, la nerviosa, la bacteria la listeria, si nos asustan todos los días todos los días hay un bicho y además todos tienen cara y nos ponen la foto y sale el consuelo es el de las 5 ese que me tiene tanto miedo que vamos a dejar venir el fondo al mundo el especial de las noches ¿y qué? me siento el mundo que se ha retroalimentado el fin de mundo me he quedado un tipo para mí, me he quedado si se es obvio y ya hay que sacar la listeria la hacer es el único que le saca la cara a la listeria así que no aquí está la listeria es que no me parece de miedo enorme a los bacteriológicos y a riesgo químico todos los cariños claro, se habla siempre de bacteriológicos que es verdad que eso lo ha permitido el poder tener tu salmón envasado y poder tener, no tener que comprar ranés también ha permitido las exportaciones si el chico que hacía el PET hubiera estado avivado y hubiera dicho no podemos utilizar el telestalato que es inerte no le podemos añadir benzofenona porque es androgénica y no le podemos añadir un perfogado porque no se mandó y le vamos a hacer un PET pescado biológicamente antes de ponerlo en el mercado no le ha interesado no está el tiempo de hacerlo no es rentable para esas empresas cambiar el chip pero se le va a dar un PET un poco más caro la botella de agua pero le van a obligar a cambiarlo antes o después se van a tener que llevarlo y cuando haya el segundo escándalo vendrá ya ha salido el escándalo ¿os habéis visto el escándalo de la semana pasada? hay dos listos entonces si son Ordimans y no sé qué más que ha decidido cambiar las bolsitas de papel para el té y hay uno que ha elegido el nylon y otro ha elegido el PET y resulta que estamos todos asustados porque en una botella de mil y medio de agua en PET hay 600 micropartículas de plástico en una taza de té con PET hay 6 billones de partículas de plástico publicado ayer por el gran Instituto de Quebec canadiense de que era invisible la opción PET para las bolsitas de plástico del té porque con los 95 en la botella de agua sale todo su actitud y se subinicia pero al intenta que echa su pancha atrás pues nada la verdad es que yo estoy meto y canadiense danos las gracias a todos por haber estado tan atentos por la capacitación pero la verdad es que es espectacular y bueno esto nos da a nosotros también muchos argumentos porque esto es lo que nosotros creemos en nuestro discurso y fundamentalmente es la base de todo lo nuestro no todo pero nosotros además tenemos que dar rentabilidad a los cultivos y además tenemos que buscar una serie de calidades en el producto final sea que las nutricionales o analíticas pero esto para Econatur es la base de lo que hemos hablado hace 20 años y sin todos estos datos científicos y todos estos estudios con muchas veces el sentido común que a veces no le hacemos tanto peso como deberíamos pero esto va cayendo por su propio peso creo que aquí todos los que estamos compartimos estos valores y sobre todo Nicolás una cosa que es muy interesante que es que aquí una de las cosas que hablamos mucho en la naturaleza es de la prevención nosotros igual que tú cuida la persona nosotros cuidamos de las plantas o cuidamos de los cultivos y lo que tratamos siempre es de que ni el de la prevención ni el vigor de los cultivos podemos reducir estrés reducir y que haya menos incidentes de enfermedades esta es de la COVID esta es real a mí me ha encantado yo te creo que esta es positiva ¿no podríamos declarar Vic? ya no está ya no está pero es real me hice yo la foto para el coche aquí es una serie completa estaba diciendo yo he puesto esto y digo mira pasa, mirad, voy a hacer unos montajes la prevención mucho menos que lo curando y pegando el bordado es lo que tenemos que hacer y esa es la filosofía también ha pasado todo el conocimiento y eso es un poquito lo que queríamos compartir todos y que al final pues no es lo que mucha gente que está aquí a por un proyecto muchas gracias a todos muchas gracias a todos gracias gracias a todos gracias gracias gracias